Las guitarras de Paracho enamoran, hacen resonar a Michoacán en todo el país y el mundo entero. Así lo manifestó el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, que con la representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, inauguró la edición número 47 del Festival Internacional de la Guitarra de Paracho. En su mensaje, el encargado de la política interna refirió que para nosotros, las y los parachenses, además de ser la expresión simbólica más importante de la localidad, es parte de nuestra vida, ya que la mayoría de nosotros y nosotras tenemos al menos algún familiar que se dedica a la laudería o a la comercialización de los instrumentos, afirmó. Ante el presidente municipal, René Padilla Andrés, señaló que el Festival Internacional de la Guitarra ha albergado las notas musicales de cientos de excelsos y virtuosos e intérpretes del maravilloso instrumento, además de que las piezas que elaboran los maestros artesanos han servido para la expresión de miles de artistas como Silvio Rodríguez y Francisco Céspedes, entre otros. Informo para el 113, Javier Magaña.